Buenas tardes gente, aquí estamos miren de nuevo, vamos a hacer unos cantaritos porque ahorita es el antoroy vamos a hacerlos así estilo Jalisco de allá de Guadalajara aquí tenemos los carritos, vamos a hacerlos con nuestro estilo parecido de limones, naranja y las coronjas, también vamos a ocupar squirt, jugo de el soda, mi toronja, chamoy, el tajín, sal, hielo y el tequila principalmente, primero vamos a poner el jugo de las toronjas vamos a poner aquí en esta jarrita y luego ya lo vamos a vaciar en el vino con el jugo este de la toronja va a quedar más perro, más sabrosón y ya está, la espanto es muy bien vamos a poner a la peña y ya está listo 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 ¡irmad! 1 2 2 para que vean la gorrita que se le ha conocido porque todavía no podemos ir a México hay que tener bien limpia el área ahora van las naranjas ahí esta, son unos limones si los jabón así cortaditos sirve más poquitos se acaban bajo con el pideón así rinde más ¡Muy bien! si huele el juguito de limón ahorita van a ver como queda perro en este rollo a tu veas listo ahora que ya tenemos listos todos los cítricos aquí en la barrita vamos a ponerle una cucharada de sal un poquito nada más una cucharada chiquita con eso tiene agregamos un poquito agregamos el ajil ajil al gusto, un poquito más para que den sabor y para el color ya teniendo esto vamos a docear la el refresco de tu lonja ya viene el número bueno que es el tequila este le vamos a ponerle por eso el tamaño es más o menos son casi 2,3 barras vamos a poner 4 onces de tequila este tequila blanco es el bueno para esto sea más bueno nos va a ponerle a la madera un poquito a la madera ponemos una rebondida y esto ya está listo para mojarlo en los cintos ponemos aquí en un lado ahora los cintos vamos a espolvorear con chamoy, nada mas aquí en los orillos le vamos a poner un chamoy luego la sal vamos hirviendo lo hacemos mismo con este bastante hielo al pie, bastante sabor ahora si vamos a poner aquí la mezcla y queda listo ya fresquito tengan en cuenta que lo están tomando en Jalisco con el huevo mmm es chidote menos para la comidita ahorita esta bien bueno así fresco ahí nomas para que se suscriban al canal gente no se les olvide darle like ya 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 ya